Música Nosotros estamos dedicados a trabajar para mejorar el sistema de justicia penal en el país. Empezamos apoyando arreos de escasos recursos que tuviesen una injusticia, que estuviesen sufriendo una injusticia. Y de ahí nos dimos cuenta que el sistema tenía fallas que propiciaban estas injusticias. Por lo que nos dedicamos a buscar primero poner el tema de las fallas del sistema en la opinión pública y de ahí partir a buscar un cambio del sistema. Trabajamos para terminar con el procedimiento escrito, oscuro, ineficiente, a uno transparente, rápido, moderno, que fuera más a ver el fondo de las cosas que la forma. Bien, es de una gran importancia porque nos ayuda a abrir las puertas de donde tenemos que entrar para lograr los cambios en todo el país. Seguir trabajando en todo lo que falta para consolidar la reforma de juicios orales, que ya es una realidad en México, pero que requiere de apuntalarse de nuevas leyes y de nuevas prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias!